Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos En Digital, el programa por y para los profesionales del mundo digital ¡Empezamos! Retail Apocalypse o Apocalipsis del Retail Cuando hablamos de esto, al final hablamos de la tendencia que hemos visto en los últimos años Donde un montón de empresas de retail, empresas de comercio físico Se han visto abocadas a cerrar completamente o a cerrar muchos de sus puntos físicos Los casos más sonados seguramente y que nos vengan a todos a la cabeza Han sido los casos, por ejemplo, de Toys R Us que ha cerrado en Estados Unidos Aunque en España siguen vivitos y coreando Y un montón de cadenas de tiendas en Estados Unidos Pues como JCPenney, Macy's, Sears, Camart, Rob Lauren Un montón de marcas y tiendas que han ido anunciando cierres masivos de tiendas físicas De hecho, desde 2010 hasta lo que llegamos de año Se han cerrado más de 12.000 tiendas físicas en lo que simplemente en Estados Unidos Y muchísimas más en otros puntos del mundo ¿Estamos ante el fin del retail? Pues muy seguramente no Pero en el episodio de hoy básicamente hemos podido contar Con unos cuantos expertos en todo esto del retail y del mundo e-commerce Con los que hemos analizado en una mesa redonda Si de lo que estamos hablando es del apocalipsis del retail O si realmente lo que estamos hablando es de una evolución De un cambio muy profundo que está haciendo transformar al retail Y también al e-commerce Porque muchas veces le ponemos como el sanbenito al e-commerce De que es el culpable de todo esto Pero el e-commerce también está sufriendo Como veremos en esta mesa redonda Para hablar de todo esto, en este episodio Contamos con gente excepcional Con grandes profesionales Y gente que tiene una gran visión Y sobre todo muy variada en este caso Acerca de este tema Contamos con Jesús Hernández Que es subdirector del centro comercial La Baguada Que tiene una visión bastante clara De cómo funciona el retail Y de todo lo que mueve Porque mismo a lo largo del podcast Nos dice que por el centro comercial La Baguada Pasan más de 25 millones de personas en todo el año Lo cual es una afluencia brutal Tenemos también Antonio Bejarano Que es head of e-commerce en Intropia Una marca de moda de lujo accesible Que es bastante conocida en este segmento Y que tiene tanto modelo de distribución en físico Con distintos modelos Alguna tienda física Puntos en las tiendas del Corte Inglés Y algún otro modelo Y también tiene una parte de tienda online Y contamos también con Carlos Andonegui Que es director general de Vinopremier.com Una tienda que empezó como una tienda online de vinos Y que ahora tiene tiendas físicas en varios puntos Danto de España como de México Moderando la mesa redonda Contamos con los chicos de e-commerce rentable Porque claro, con un tema como este No podíamos no marcarlo dentro de lo que es nuestra línea de e-commerce rentable Así que tenemos dirigiendo a la mesa Jorge González Marcos Que es fundador de e-commerce rentable Y también e-commerce manager de Philips Que también nos aporta su visión por su lado Y tendréis en esta grabación de fondo En algunos momentos metiendo yo baza Que ya sabéis que no me gusta callar ni debajo del agua Agradecer muchísimo a estos ponentes Por participar en esta mesa redonda Que hicimos en un evento en K-School Y además nos permitieron perfectamente grabarlo y emitirlo Lo cual se agradece muchísimo Agradecer a e-commerce rentable Por todo el apoyo con la organización del evento Y moderando la mesa Y agradecemos especialmente a K-School Porque nos cedió el espacio para poder hacer este evento Y para poder grabarlo Y traerlo para vosotros También en este evento Luego nos tomamos una cervecita Hicimos networking en el espacio Que nos cedió K-School aquí en Madrid Y simplemente para devolverles Bueno pues las gracias por todo esto Comentaros que en la información del podcast Tenéis un enlace al máster Que acaban de sacar en K-School De e-commerce manager para marketplaces Especialidad sobre todo en Amazon Donde tendréis unos cuantos profesores muy conocidos Como son Nacho Somalo Pablo Renaud Jordi Ordoñez Que alguno de ellos Y Jorge González Que algunos de ellos han pasado por aquí Y que es un curso específico De formación en e-commerce marketplaces Que empezará después del verano Echarle un vistazo si estáis interesados Y os digo para nosotros también es una forma De devolverles el valor El devolverles las gracias Porque nos han permitido Hacer este evento Y traeros este contenido aquí a vosotros En general la calidad del audio del podcast Creo que está bastante bien Aunque como es un evento físico En algún momento se puede escuchar algún ruido Espero que no sea molesto Pero bueno os aviso Que pueden pasarnos tan limpito Como cuando grabamos en estudio Y esta semana no tenemos ninguna pregunta al público Así que animaros para próximas semanas Si tenéis alguna pregunta lanzárnoslas Porque encantados de contestarla A nuestra sección de atención al cliente Y pasamos directamente a la mesa redonda Que espero que disfrutéis En la que hablaremos del retail Apocalypse O retail Evolución Básicamente vamos a discutir Acerca de si el retail está muriendo O simplemente se está transformando Si te gusta nuestro podcast Dale a like en iTunes En iVoox o en el canal A través del cual nos estés escuchando También puedes suscribirte a nuestra newsletter Para recibir contenidos en exclusiva Y puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales Para mantenerte al día de la actualidad Del mundo digital Toda esta información en nuestra página web En.digital.en.digital Yo creo que la idea también es A ver si somos capaces de focalizar el debate un poco En lo que es nuestro mercado O sea, extrapolarnos un poco Desde Estados Unidos Porque si no se nos va a ir todo hacia eso Y luego pues en la medida Que no lleguemos a temas catastrofistas Con la situación de Amazon Pues yo creo que también nos puede Nos puede ayudar Y entonces en base a eso Si queréis alguna pregunta Hacéis cada uno una Una brillante exposición Y luego vamos jugando Entonces la primera pregunta ¿Cómo era? Dice a nivel Lo que es retail apocalipsis Es algo que está sucediendo La RA, ¿no? La RA o Apocalipsis del Retail ¿Es algo que está sucediendo en España? ¿O no? ¿Está empezando? ¿No está empezando? ¿Estoy será la punta de lanza? No sé Un poco qué pensáis Empezamos por Carlos Que es el más preparado Carlos de Villanapremier Bueno A ver Esto del apocalipsis Que decimos Para mí Creo que todavía estamos lejos Evidentemente hay casos Como puede ser este De Toys Arash Que ha sido sonado Pero creo que todavía Bueno pues el otro día Leía datos Que el 95% De la venta de retail Se sigue haciendo En tienda física ¿No? Está cambiando todo eso Sí Pero creo que todavía Estamos lejos De encontrarnos Con un problema real Y tal Lo único que bueno Que evidentemente Tiene que adaptarse Tiene que cambiar El modelo tradicional Es cierto Que bueno Está sufriendo Y bueno Pues lo tienes muy bien atado Y tal Pues sectores como el del juguete Que se vende mucho Por internet Y que hay competencia muy dura Pues evidentemente Ha pasado ¿No? En el caso de Toys Arash Que fuerte Pero bueno Yo creo que todavía El retail Tiene muchas cosas Que decir Y evidentemente Tiene que adaptarse Hay que ir A una tienda Física Moderna Y diferente Y basado En otros conceptos Que no son Los antiguos O los tradicionales Y ahí se lo has dejado Perfecto a Jesús ¿No? Con el retail Tiene mucho que decir Aquí hay una parte Está subiendo ventas Y también hay una cosa Que los medios Sacan Las cifras De incremento De ventas Año tras año Doblando y demás Pero Hay que también Relativizar un poquito Es decir Ventas Un 5% De cuota de mercado Es el último Que yo tengo Y que Traíamos Y que es una cosa general Pero Si yo preguntara aquí ¿Qué cuota de mercado Creéis que tienen Los centros comerciales Como centros comerciales Olvidemos El Corte Inglés Es un gran almacén Y Carrefour Es un hipermercado ¿Vale? ¿Qué venta ¿Qué cuota de mercado Tienen los centros comerciales En venta de textil? No llega al 25% Y todos pensaríamos Al menos Cada vez que yo cuento esto La gente me dice 40, 50, 60% Nosotros Mucha gente Nos acusó De matar El pequeño comercio Y ahora algunos Dicen que El online Nos va a matar Los centros comerciales Pues ni nosotros Matamos al pequeño comercio Ni yo creo que a nosotros Nos vaya a matar El e-commerce Y sobre todo porque Para eso está esto O sea Cuando nosotros llegamos El pequeño comercio Espabiló Y sacó muchas cosas diferentes Y nosotros estamos sacando Cosas diferentes Para evitar Que realmente Nos pasen por la derecha O por la izquierda Por todos los lados ¿Qué tipo de cosas diferentes O qué estáis sacando? Bueno pues Nosotros en concreto Pues trabajamos Acciones Online Con diferentes Marcas De las que De las que tenemos Aprovechamos mucho El canal De momento Para publicitar Posiblemente A finales de verano Lanzaremos venta online Propia De tarjeta A regalo de momento Que es una cosa Que nosotros controlamos Y es muy fácil Para nosotros Y veremos A ver Empezaremos Algunos Hablábamos antes Del inicio Yo trabajé En su momento En el mundo online Y vendía Una cosa que te suena Algo Que es el vino En el año 99 Bueno vendía Intentábamos vender En el año 99 vino Entonces Algo recordamos De aquello Y intentar aprovechar Eso Luego si las tiendas Vienen con nosotros Y hacen cosas con nosotros Pues haremos más Claro Porque además Habéis tenido Esto es Baguada En el centro que estás Tú es Baguada Y habéis tenido Dos aperturas espectaculares Una es la de Lego La flagship Y la otra es la de Xiaomi Últimamente Que yo tenga localizadas Esas ocurrieron Entre el mes de noviembre Y diciembre del año pasado Y claro Eso es otro ejemplo De lo que hablamos Tienda más online O marca más online Que Xiaomi Yo no conozco Y abre En el centro comercial El primer centro comercial De Madrid Con 35 años De historia Entonces Claro Y ahora si dices Oye ¿Por qué un online Que tiene una Cuota espectacular En España Abre una tienda física? Pues porque le interesa Tener 25 millones de personas Que pueden pasar Por su tienda Cada año Que vienen al centro comercial Y eso Puede conseguirlo En el online Seguro Y más posiblemente Pero oye El tocar el producto Sigue siendo una cosa Que todos queremos hacer Yo creo que incluso A nivel de centro comercial O sea Las locomotoras antiguas Que eran las Pues eso Toda la parte de alimentación Yo creo que están Están apareciendo Players de este tipo Que pasan a ser locomotoras Porque yo entiendo Que Xiaomi Con venta física Posiblemente También nos está Traiendo vosotros Un tipo de tráfico Además adicional Además diferente Con un target Completamente diferente Posiblemente Al vuestro habitual Mi hija Con 15 años Bueno Bueno Ahí Ese Ese Imagen Que también estamos Trabajando también Para un poquito Quitarla De que tenemos Un público mayor También es Es un poco Dependiendo a la que Vallas Entonces Nosotros tenemos Detectado Que tenemos un público De menos de 18 años Detectado Y con datos Que viene habitualmente Porque tener la boca De metro En la puerta Del centro comercial Ayuda Bastante Y tener 16 líneas De autobuses Ayuda también Lo estás vendiendo Muy bien Tenéis tienda En la vacuna Vosotros Perfecto Y luego Resulta Que llegan Tienen 18 años Cogen el coche Y se van A otro centro comercial No te voy a decir Cuál Porque mola más Y entonces llegan Sí, sí Ahí es que Eso nos lo Te ríe Se ríe Antonio aquí Y es que nos lo dijeron Nuestros clientes De 18 a 35 Perdón Sí, 18 a 35 Que les molaba más Otro centro comercial No te voy a decir cuál Pero dices Pero cómo puede ser Que mi cliente Que ha dado mis datos Que visita regularmente El centro Me dice Que otro centro comercial Mola más Y que sobre todo Que eso es la clave En la edad En la que estamos hablando Que a sus amigos Le mola más Y entonces Tienen coche Y se piran al otro Y por ejemplo Lo de la tienda de Lego Que a mí me sorprendió muchísimo O sea Eso no es una Es experiencial Es una flagship Es otra cosa Está Yo cuando hablan de flagship Que hablan de flagship En Lego Yo para mí Es una tienda grande Claro La vaguada Somos un centro comercial Mucho más grande De lo que la gente cree Por tal Pero claro Tenemos 230 tiendas El tamaño que tenemos Medio son 200 metros cuadrados Que es lo que tiene Lego Para mí una flagship No son 230 metros cuadrados Son 5000 Son 3000 Pero bueno Fue su primera tienda Suele serlo Entonces ¿Cuándo tiene la flagship Puesta de una primera? 510 500 metros El doble que tiene Lego Y seguramente Lego quisiera más Pero es que no hay más espacio Para darles Entonces es una tienda Donde puedes quitar todo Venden cosas Que no sé si online venden O en el corte inglés O en otros sitios venden Como puede ser Hacerte tu propio muñequito Con todas las cosas Que quieras La peluca de un lado Las manos de otro Y no sé qué Y el vestido de otra manera Y ciertos productos Que solamente venden allí Y le dejo a él Que si no Me dejas a mí Y yo Que hablo poco Le dejo a Antonio ¿Cuál era la pregunta? Que me sigue preguntando Espera Nos ha dejado con su conocimiento Es que encima me ha dejado las gafas No Lo del retail El apocalipsis del retail ¿Cuál es la situación en España? O sea ¿Tú si ves que está habiendo Esa tendencia o no? O es algo que está llegando No ha llegado A ver Yo creo Sobre todo en el online Que tenemos Tenemos un delay Con la gente que empezó en esto Ya hace bastante tiempo De hecho Yo me acuerdo Cuando sacamos la de blanco Allá por el 2011 2012 Zara todavía no la tenía Es decir Hace seis años Incluso menos España estaba todavía en pañales ¿Qué quiero haceros entender con esto? Que realmente pienso Que todo lo que pasa afuera Igual que las películas de vídeo Llegaban a España luego De Estados Unidos Con retraso Y todas las cosas que salen allí Llegan luego aquí Yo creo que esto sí que va a terminar pasando Y es una evolución No creo que sea como Como estamos hablando Del apocalipsis Yo creo que la pelota Del e-commerce La pelota del online Al final Sí aplasta Pero no mata En el sentido de que Que ha podido pasar con cosas como O sea Con tiendas como Toys Arash Desde mi humilde opinión Viendo el otro día Los dibujos estos De La vida es así Y los de Era así una vez el hombre Salían los dinosaurios Y bueno Pues veías al gran dinosaurio Que caía al meteorito Y se moría Porque no tenía que comer Y los pequeños sobrevivían Porque Al final Es la ley de la oferta Y la demanda Son el trocito de pastel Que te toque Y si no tienes suficiente Y te has hecho demasiado grande Te vas para abajo Yo creo que es lo que le ha podido pasar A Toys Arash Y es lo que le van a pasar A muchos de los grandes Sin embargo Si al final se reinventan Terminarán saliendo para adelante En mi caso La tienda Bandera Tiene solo 200 metros cuadrados O sea Es banderín Lo que se llama una flashy Es una flashy Pero cada uno de los suyos Es decir ¿Cuántos metros cuadrados Tiene la viña? 1500 metros En la de Ortega y Gasset Y es su tienda más grande Es decir Cada negocio tiene lo suyo Tú tienes 500 metros En la tienda más grande Que creo que Los 1500 de la viña En la información Que yo tengo sobre ellos Es que la mitad Es restaurante Y viven más Del restaurante Que de vender vino En esos 1500 metros Sin vender poco vino Entonces Pues la que tuvieron En Gran Plaza Cerraron Porque no vendían botellas Y querían poner El restaurante Pero no tuvieron La capacidad Ni el verlo venir Para abrir un restaurante Y hablo de una tienda Que había en centro comercial Y cerró Porque no tenía Querían poner el restaurante Pero no tuvieron La cintura Para hacerlo Vale Con lo cual Partimos un poco De la base De que no vemos El off Que vaya a desaparecer En 3-5 años El Apocalypse Este Que seguro que en americano Tiene otra acepción Completamente diferente A la que tiene en español Seguro Y luego Yo tengo una pregunta Que me pasó cortizo Que la voy a leer Porque es tremenda Básicamente Dice No solamente Porque claro Partimos de la base Que íbamos a decir Que los offline se morían Y el Apocalypse Y que Teníamos que ir todos al online Que no partimos de esa base Pero igual que están los offline Sufriendo en algunos casos Toys Arash Y en algún caso más Claramente Por otro lado También hay onlines Tipo eShop Ventures Que han acabado O están también cerrando O sufriendo Y sin embargo Gente que está combinando El off con el on Además de Vino Premier Pues yo que sé Tienda Animal Todo este tipo de gente Que parece que los planes De crecimiento son potentes Con lo cual Es un poco lo de decir esto antes Empieza a aparecer el off Como un factor claro De venta Y de experiencia Y de visita Y posiblemente La mayoría Acaben Acaben esa Van por ahí Por los que estamos viendo Es que los que están Bueno Los que están pasando Esta fase de convergencia Tanto en el retail Como en el e-commerce Porque en el e-commerce Se está viendo una fase De convergencia también Y con Con el que no vamos a nombrar Pues todavía más Pero todos los que sobreviven Al final Tiran a la única navidad Hicimos un podcast especial Con Carlos Y con Sergio Zacatruz Y justo hablábamos De todo esto Y repasamos un montón De cosas Por un lado La convergencia de canales Lo bien que puede venir A un negocio El tenerlo en el off Que aprovecha recursos Por otro lado Hablábamos del tema Del branding Por ejemplo Y ahí Sergio lo decía bastante Que ellos Venden juegos de mesa Pero también Los editan Y lo que venía a decir Es que Cuanto más cosas hago Por más canales Mi marca se multiplica Por N Es que crece exponencialmente Y me surgen oportunidades Entonces ¿Van por aquí los tiros? ¿O cómo lo ves? Ronda Bueno A ver Nosotros Siempre Bueno Yo siempre lo he dicho Otras veces Que hemos hablado De este tema Creo mucho En la omnicanalidad Y sobre todo Porque nosotros Estamos en un sector Que es el mundo del vino Que te permite Hacer muchas cosas En las tiendas El tema de las experiencias Para nosotros Las tiendas Están muy enfocados En eso En ir a disfrutar El vino Pues poder tomarte Una copa de vino Acompañarlo de algo de comer Hacer eventos Catas Formación En torno al mundo del vino Pues todo eso Nos da mucho juego Y bueno Las tiendas nuestras Están muy enfocados En eso Al consumo En España Pues yo creo Que se acaba Puede ser Que llegue algún momento Esto del apocalipsis Pero os aseguro Que los bares No van a cerrar Entonces yo me he metido En ese sector Y entonces estoy tranquilo Nosotros hemos hecho Una mezcla Entre bar Restaurante Y tienda Y al final Pues bueno Pues yo estoy tranquilo Con esa parte Y creo que Hay muchas sinergias Entre la parte online Y la offline Nosotros Estamos Vendiendo ya Cenas En nuestros locales A través de la web Y estamos Vendiendo Catas Y formación Y formación Que se realiza En las tiendas Complementamos La venta online Con la posibilidad De la recogida Y venir Probar productos Y bueno Pues muchas cosas Que hacemos Los espacios Son muy dinámicos Nos adaptamos a todo Incluso Ahora tengo Una propuesta De una bodega Muy grande Que quiere Alquilarnos Durante una semana La flag La grande Y van a cambiar Van a quitar Todos nuestros vinos Que hay ahí 7000 referencias Y van a poner Solo vinos suyos Y yo digo Bueno pues cuánto Me vas a pagar por eso Pues lo hacemos Y adelante Y yo eso Ya tengo ahí Un ingreso extra Que me permite pagar Al equipo de marketing De la web también O sea que es que al final Esto es buscar El rendimiento Por donde se pueda Para conseguir Esa rentabilidad Ese e-commerce rentable Y para mí Las tiendas Es una herramienta más Que tenemos Para dar continuidad Al proyecto Es un plus San Amirto Pero todas estas posibilidades Cuando montasteis las tiendas Yo creo que no llegabais Ni a concebirlas Algunas de ellas O sea Intelectualmente Sí o no Bueno era Idealmente Teníamos muchas cosas Ahora ya Con el desarrollo Pues hemos ido Haciendo más cosas De las que realmente Teníamos en la cabeza En un principio Pero la verdad Es que las tiendas A nosotros nos dan Mucho juego Y nos permiten Muchas cosas Y sobre todo En un sector Como el sector del vino Que es muy tradicional Que para un bodeguero Cuando yo empecé en esto No tan pronto Como él Que en el mundo Del online casi Pero no en el mundo De los vinos Cuando hablas con una bodega Y le hablábamos Cuando éramos un pure player Y no teníamos tienda Le hablabas de vender En internet A la bodega Pues te decía Que era eso Y había que explicarlo mucho Entonces el tener una tienda Cuando abrimos la primera Nos abrió las puertas A acercarnos A los bodegueros Sobre todo Y ahora Que tenemos varias Pues tú le llamas A la bodega Le dices Oye que quiero tener Tus vinos en mis tiendas Y se vienen Desde la otra punta De España A verte Y a reunirse contigo Si les llamas Y le dices Que tienes una tienda online Con 200.000 visitas al mes Pues te dicen Que bueno Que eso que es Y para qué vale Todavía no Hay algunos Vamos a pasar a Jesús Pero antes Hay una frase Porque Jesús nos ha mandado Tres o cuatro perlas De frases Y ya también Y había uno como era Las tiendas son experiencias Y el e-commerce son transacciones Claro Eso es como Al menos como yo lo veo Yo no lo veo en mi vida Pero es que mola un montón Entonces Desarrolla un poco ¿Por qué Por qué digo eso? La parte de las experiencias Y las transacciones Yo todavía no he visto Una cata Bueno Bodegas Pirineos Lo intentó En el año 2001 2002 Intentó hacer una cata Online De vino Tú te suscribías Te mandaban una muestra Y todos a una hora Hacer la cata En un podcast Nosotros lo hemos intentado También Pero Pues yo recuerdo Pirineos en su momento Y lo hizo en colaboración Con Berene Si no recuerdo mal Yo se lo hizo con jamón Con ellos también Yo me cogí mi botella de vino Luego no pude Casualmente No pude ir Al podcast O no me acuerdo Lo que fue Y no pude hacerlo Pero Yo no veo eso Una cata de vino Online Oye Yo quiero comprar Una botella de vino O quiero comprar Una determinada marca O quiero Vale Voy Pruebo Compruebo Comparo Y compro Cuando yo estaba En el mundo online Yo decía Que la competencia Estaba a un clic De distancia Tan fácil como eso Y es un cliente Al menos en mi experiencia En su momento Muy orientado al precio Si lo encuentro 10 centimos más barato En otro sitio Y dependiendo De como sea Desensible al precio Me pido a otro lado Aunque te haya comprado Y le doy mis datos Otra vez a otro Es mi punto de vista Pero en el punto De las tiendas Físicas Oye Y ligándolo también Con la parte de Toys Aras Pensemos que cuando Toys Aras Hace 70 años Se crea Se crea como un espacio Fuera de las ciudades Con una oferta tremenda Vale La oferta tremenda Ya la tengo online también Donde El objetivo era Ir a comprar A buen precio Online ya lo tengo Y no han evolucionado En eso Han hecho cuatro cositas Pero no Fuera de España Pero no han llegado Y A llegar y a ofrecer Una cosa interesante Dudo mucho Que la tienda Si fuera por ella misma La tienda que tiene Toys Aras En Manhattan Esa tienda Que seguramente Si hemos ido A Manhattan Alguna vez Esa por ella misma No quebrará Nunca Porque Ahí era una situación Increíble De imbuirse en la marca Imbuirse en todos Los juguetes Imbuirse en todo No era un almacén Para comprar un almacén Estoy tranquilamente Y otra cosa Tener stock Del producto en cuestión Que luego llegaba Y no había stock En cuestión Yo creo que hay un punto En lo que acabas de decir Es La competencia Yo creo que hay Un agotamiento Del modelo De Está un clic Porque el precio Es que ya hemos llegado Ya estamos en la parte de abajo De los niveles de precio Que sí Pero empezamos a llegar Al límite Ahí Entonces La competencia Está un clic Hasta el momento Que van a tu tienda Yo estoy convencido En el momento Que Carlos Consigue Que vayan allí Y los tiene allí Y lo cuidan Y todo eso es maravilloso Bla 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 Eso al final suma Y yo creo que la siguiente ola Lo que estamos contando ahora Está dentro de esa Toda la parte Está de captación Generación de tráfico Que sigue ahí Pero cada vez Está empezando a pesar más Todos los sistemas De fidelización Porque sale un embudo Famoso por debajo Nuevo Que posiblemente La rentabilidad Y la continuidad Porque yo creo que Todo el parámetro De precio Empieza a estar muy agotado Todo el mundo Está entregando ya 24, 48, 2 Eso está llegando O sea Esos parámetros de clic Con lo cual Es una En mi opinión Es una Mera transacción Es decir No le veo yo A dos amigos Quedando para comprar online Básicamente Y hay Claro Algún caso hay Pero tal Pero yo sí que veo A mucha gente Que queda en la vaguada Y en otros sitios Para venir a comprar O simplemente a mirar Ojo Que también Eso pasa Es decir Oye Cuánta gente Entra a tu web Se da una vuelta Y desaparece Y no Pues mucha En las tiendas También es raro Que venga uno solo A tomar algo Claro Eso es Entonces pasa Entonces la socialización Que también Eso es otra cosa Que ahora los anglosajones Cambiando un poquito Un concepto El apocalipsis del retail Lo estamos cogiendo Los anglosajones Y en el mundo De los centros comerciales Ahora nos están descubriendo Que oye Que es que mola Salir a la calle A comer y a cenar Y a tomarse un algo con ellos Y están ahora En el mundo de centros comerciales Todos los anglosajones Hablando de eso Que oye Que podemos ir a comer a la calle Han descubierto el bar Han descubierto el bar Y tú dices Ojo Y de repente Pero ellos en el mall Y de repente Y de repente te llegas Y eso me ha pasado a mí De repente Ir a un congreso De centros comerciales Y te encuentras A un No inglés De Reino Unido Explicándonos A 35 gerentes De centros comerciales La experiencia De comer En el centro comercial Y tú dices Vale Y No Y hay que llevar Buenos restaurantes Caros Y tal A un centro comercial Y decimos Pues no Eso no No lo vas a conseguir Porque no Esto en España Se hace en el centro De la ciudad Y seguirá haciéndose Y no En ese punto Alguno que lo he intentado Ha quebrado también No lo intentes No te metas en eso Vamos a dejar de pasar Antonio Antonio Yo te pediría Después de las amplias Lo he apuntado Lo he apuntado No Pero como han sido Los dos muy amplios Que te limites En tu respuesta A media hora Y no Puedo intentarlo Me voy a quedar un poco más corto Por limitarlos Mira Hablabais al principio De la anicanalidad Esto Por lo que yo he entendido Estábamos intentando Discernir entre Qué fue antes Y la gallina del huevo Yo en el caso en particular Nuestro Intropia Moda Retail en calle Evidentemente Al online Nos ha ayudado un montón Tener una marca ya hecha Esto está claro O sea Te dejan ya Gran parte del trabajo rodado Paso igual en blanco Me paso igual en el corte inglés Cuando monté Cine, música y moda En una marca detrás Al final Que supone que el día Que vas a abrir Tienes a mil personas Dos mil Tres mil Cinco mil Haciendo así Esperando que veras la página Por lo tanto Es algo que hay que cuidar ¿Hacia dónde va? Por intentar resumir un poco Desde mi punto de vista Lo que habéis hablado ¿Hacia dónde va? Bueno Pues yo creo que efectivamente El retail físico No es el armagedón No es el armagedón Ni nada por el estilo Pero sí que es verdad Que como decía Jesús Se están haciendo grandes avances En unas tiendas Sí Y en otras no Yo por ejemplo Recuerdo que el año pasado Zara cerró su tienda de Londres Y mientras la cerró La convirtió en un click and golet Y además metió temas De realidad aumentada Tú te podías ir con tu móvil Te acercabas a la prenda Veías el precio De que estaba hecha Tal No tenías ni que preguntarle A las señoritas Que seguramente Se las habrían quitado Ya de encima Para aquella época Al final es un poco Darle al cliente Algo de la tienda física Que se pueda mezclar Con la tienda online ¿Cómo? La tienda online También tiene Pues tiene sus Sus pequeños handicaps En el sentido De que cuando te vas A comprar Ropa A lo mejor Por ropa Como la que vendía Blanco o no Te da igual Luego la devuelves Y fuera Pero en el caso De cuando ya compras Una ropa Que además te apetece Tiene un sentimiento Tiene un olor Tiene una marca detrás Eso es lo que es difícil Llevarte luego al online Y ahí tener La parte física Para que la gente Se pase la vea Es fundamental De ahí lo que hablabais Antes de las experiencias En el físico Y las transacciones En el online Oye a mí me encantaría Porque yo estoy En la parte online Y así solo hago Cling-cling Y fenomenal Realmente al final Tampoco es así Porque se compra mucho Todavía en el físico Pero sí que es verdad Que la experiencia física El sentir El tocar El oler la ropa En mi caso la ropa Digo que aquí Esto se va a todos los sectores ¿Vale? Es fundamental Porque una señora Que va a comprar Una falta de 400 euros Si no la ha visto antes Lo más seguro Es que no se la compre Y si me permites En su momento El hipermercado Llegó Y va a acabar Con las tiendas Tradicionales De venta asistida Porque ofrecía una posibilidad De que la gente Comprara todo Y solamente pasara Por la caja Y se fuera Y ya está ¿Qué sería ahora De los hipermercados Supermercados y más Si no tuviera Venta asistida Es decir Al campo Mercadona Y tal Están metiendo Mostradores de venta asistida ¿Para qué? Primero para vender más Y segundo Para vender más caro Porque no es lo mismo Que yo ya decida Comprar no sé qué Y lo cojo Como me lo he hecho al carro Que haya un señor Una señora Y me recomiende No sé qué O que me recomiende Otra cosa O que además se acuerde Si tenemos la suerte Se acuerde de que esto Que hoy casualmente Me he quedado sin ello Pero ojo Ten esto otro Que se parece Que te puede gustar igual Porque sé que te gusta Y eso Si Mercadona Al campo Todos estos Se están metiendo Venta asistida Piensa que eso era Lo que iban a acabar ellos En teoría Hace 30 años Es curioso Porque al final ¿Cómo se está desarrollando esto? Estamos acabando haciendo Una especie de alegoría De la alegría hacia Love Cuando nosotros cobramos por el On Lo cual está muy bien Pero o no volvemos a Love O no va a ser un problema Yo cobro por el On también Con lo cual Con respeto a lo que decís antes Además me ha llamado la atención Que no veíais en online A dos amigas Yéndose de compras Pues yo os digo Que ya le había oído Que lo van a montar En algún lado Invita a una amiga Y no sé cómo lo harán Pero sí lo hacen Y el tema es socializar Por internet En una web de venta Nosotros tenemos algo montado Que yo creo que son primicia José Carlos seguro los conoce Que son los de Boudoir En el cual tú Tienes una prenda Y simplemente Para evitarte el estrés De que llegas al final A una grid En la que tienes un montón de cosas Que al final Es que te gustan todas ¿Qué es lo que haces? Pinchas el botoncito este Y les dices A una web O sea Un montón de gente Que hay detrás aconsejándote Les dices ¿Qué me queda mejor? ¿La falda rosa O el pantalón azul? ¿Qué te comprarías Para salir a una boda? Y te empieza a aconsejar Un montón de gente Y eso al final Yo creo que sí Socializar Porque tienes un montón De opiniones ahí detrás Que te dan la posibilidad De relacionarte Con un montón más de gente Y tú mismo Te puedes meter ahí Y dar la opinión A alguien que te la esté pidiendo En ese momento Es que a mí me sonaba Un montón Efectivamente Me sonaba que la idea Estaba ya por ahí Eso es Pues no había cervezas Está claro Sí me suena así Nosotros por ejemplo Cuando hicimos El Black Friday El año pasado Lo que creemos que pasó Es que las wishlists Estas famosas De esta empresa Que no podemos nombrar Que vamos a hacer Un curso magnífico En Cash School Vale Estos Porque yo creo que vamos A una especie de wishlist O compartidas O no compartidas O tal Y ahora yo creo que viene Lo del Prime Day Que acabamos de sacar Un pedazo post tremendo En e-commerce rentable En momento publicidad Y lo que viene En Prime Day Con esta gente Es tremendo O sea No sé si habéis visto La carta que han publicado ellos Y entonces yo creo Que eso va Esa socialización Es que está llegando O sea De alguna forma No Es que como nos estábamos Cuánto Teníamos una hora Y se nos está pasando Y no hemos hablado No Pero yo sí creo que hay Una cierta socialización En tema ese Por saltar a otro punto Que estaba ahí también Voy a hacer un inciso Ya que has sacado Al diablo Bueno Se llama Amazon Se llama Amazon En el canal En el canal En el canal de esta El de Slack No estoy desarrollando Ahora mismo Porque me están diciendo En el Twitch Prime Que Twitch es de Amazon Pero vende juegos Fijaos que hay juegos gratis No sé qué O sea Así que hay una socialización Total que va La compra Comparto ofertas Comparto un montón de cosas No Y hay millones de mensajes De gente que está recibiendo Los emails de Amazon Reenviándoselo a un montón de gente Si eso no es socialización Sabes A mí que me lo explican Sabes Con las cuponeras Con Grupón y demás Hemos mandado Recibido todos Un montón de De promo de amigos De Oye fíjate Esto está a descuento A mí otro día me mandaban Este que en Grupón Se acaba La de La experiencia de realidad virtual Esta de cero Estaba con un 30% de descuento Es una experiencia cara Pero bueno Lo aconsejo Eso tiene un pintón De Pablo Y eso pues Es que yo sí estoy de acuerdo Con lo que es Es verdad Que es más social De lo que podamos pensar Pero eso a lo mejor Es más a nivel Comunicaciones Bueno esto sabes tú Mucho más que yo A nivel comunicaciones A nivel redes sociales Etcétera Pero sin embargo La potencia que le da A lo que comentábamos antes Es interactuar online O sea Estás teniendo feedback De lo que tú preguntas Además que te dicen En 30 segundos Vamos a tener 6 respuestas Y es que tienes 6 respuestas Esto no te lo pongas Ni de coña O sea yo haciéndome pasar Por una señora Claro evidentemente Para probarlo Y yo pues si me vienes Con la minifalda puesta O una peluca ¿No? Claro Y bueno Sí sí Lo del pelo tampoco Lo llevo muy bien No importa Muy bien Muy bien Por eso al tanto Porque teníamos El tema de Dare to consumer ¿Vale? Porque yo lo que estoy viendo Sobre todo en marcas grandes Fabricantes grandes Es que empiezan a obsesionarse Mucho con el Con el Dare to consumer Y el tema del big data Y consumer data Y todo este tipo de rollos ¿Vale? Entonces Por abrir otra vez la ronda Porque yo creo que Cada uno entendemos Una cosa del Dare to consumer Completamente diferente ¿No? Entonces Carlos ¿Tú qué entiendes Por Dare to consumer? Joder A mí estos términos Ya me los tienes que explicar Te hemos mandado las preguntas antes Para que te las estudias Bueno a ver Entiendo que te refieres A centrarnos un poco ¿No? En ir a centrarnos en el cliente En las experiencias ¿No? En Bueno A ver El cliente ha cambiado mucho Es muy exigente Y hay que ir adaptándose Por eso creo que es uno Uno de los problemas Que está teniendo el retail Es el que no se está sabiendo adaptar O sea Ahí tenemos también El caso de PC Componentes ¿No? Que ha abierto aquí En Madrid Una tienda que es simplemente Para que el cliente llegue Y recoja el pedido Y llega allí Diga quiero esto Y se lo dan en el momento ¿No? Y hay otros casos Hoy he Hoy he leído una noticia Que me llama mucho la atención Que CaixaBank Va a abrir en Málaga Una tienda de electrodomésticos Y dices tú ¿Esto cómo es? ¿No? Están diciendo Es que el cliente nuestro Y lo que quieren es venderle El crédito ¿No? Para comprar Es captación activa Sí, sí Pero bueno Llegar a montar una tienda Para captar eso Pues ya es rizar el rizo ¿No? Bueno, pues si el cliente Es lo que quiere ¿No? Pues vamos a No, y luego Un ejemplo que me gusta mucho Por ejemplo El tema de Adidas Que yo creo que para mí Que fuera de Apple Que ese es un direct to consumer Clarísimo Es que van a por el mercado completo Con sus tiendas propias Con sus tiendas propias Y con canales directos Que está poniendo Por ejemplo A todo el mundo Las multimarcas de Calzado Les están poniendo un brete Porque es que Si tienes a los fabricantes Por un lado Y luego muy especialista ¿Dónde están esas multimarcas? Y posiblemente no haya hueco ¿No? Y eso ya no va a ser El tema de que si lo online O lo online Es que tienes a los fabricantes Haciendo cuña Y nadie que está haciendo lo mismo Nosotros en nuestro caso Hay algunas bodegas Las grandes Que están abriendo Sus e-commerce Y están Pero bueno Al final En nuestro sector Es más complicado Porque No es O sea Una bodega Tiene solo sus vinos Pocas referencias Y entonces En nuestro caso No es más complicado No, incluso en el mundo Del jamón ibérico Hay empresas muy avanzadas Como Julián Martín Sí, sí Que están yendo un poco También en ese sentido Yo lo veo limitado O sea En el caso de bodega Lo veo limitado Pero un Nike Una Adidas Sí, bueno Ellos evidentemente Marcas tan potentes Como decía él Al final Cuando tú tienes un e-commerce Que En el caso de Zara Que dices Es que lo abro Y en el momento En el primer día Ya vendo no sé cuánto Bueno, tengo que hacer casi captación Porque es directo todo Con unos ratios de conversión Que ya nos gustaría tener A todos los que nos dedicamos a esto Por la marca Pues bueno Pues evidentemente Hay un factor importante De la marca directa Pero bueno Nosotros Ahí volvemos a lo mismo En nuestro sector Veo a muy pocas bodegas Vendiendo directamente Porque no es un negocio Y además Hay un factor muy importante Con el que llevamos pegándonos nosotros Muchos años Es que ellos Ven el canal online Como un conflicto Con el resto de canales tradicionales El distribuidor El no sé qué Pero la venta de vino Es brutal He llegado a ir a una bodega Decirme Ok, ponme los vinos en tu web Pero solo los vendes En Soria En Teruel Y en no sé dónde Que es donde no tengo distribuidor En el resto Es que tengo exclusividad De zona ¿Vosotros seguís viendo este conflicto entre canales? Sí Pero allí todos los días Sí O sea, de hecho De hecho Si Satanás no fuese Amazon En Intropia era yo Sí, allí Al principio costó mucho Rosas lo puede contar Costó mucho convencer A la tienda física De que online Lo único que puede hacer Es mejorar sus ventas Y ayudarle O sea Ellos No veían Vamos a decir Las bondades del online De que tienes un escaparate A donde ellos no llegan Ese escaparate mide 7 metros Y el mío mide todo el mundo Ellos lo único que ven Es que tú les robas venta Cuando no es así Y cuando encima Les puedes cruzar Los dos canales Haciéndoles devolución en tienda O recogida en tienda Y todos mis clientes Van a pasar por allí Y encima para más inri Lo que devuelvan Se lo van a quedar ellos Y lo van a vender ¿Sabes? Pero tú eres Tú eres el malo de la película ¿Por qué? Porque están acostumbrados A una venta A un modelo de venta muy tradicional Y no terminan de ver Cómo les puede potenciar Algo que está ahí Y lo quieran o no O sea, se tienen que adaptar Y además Abrazarlo Porque yo creo que Tanto el retail físico Como el online Somos amigos, ¿no? Y luego Lo que comentabas un poco Te he robado el turno Que te toca a ti No, no, no Te he preguntado a ti Y además Si metes a franquicias Por medio Ya ni te cuento Si meto a franquicias Nosotros teníamos No Teníamos un montón Nosotros lo que tenemos ahora Es multimarca Franquicia Franquicia Sí, exactamente igual Porque es que encima No venden en tu territorio nacional La gran mayoría de ellas Porque nosotros En nuestro caso Sí que son tiendas propias Dentro del territorio nacional Y fuera si había franquicias Lo que pasa es que Pues por un motivo o por otro Nuestro mercado Nuestra política de empresa Pues ha apuntado a multimarca Online Y tienda física No tenemos ya Los cuatro patas Tenemos tres No, pero yo creo que Se ve mucho conflicto Sobre todo En redes de tiendas Que no solo es tu caso Donde se suelen juntar Modelos tipo corners Tipo tiendas propias Tiendas franquiciadas Normalmente los contratos De franquicia No contemplaban Toda esta expulsión De online Y el lío que hayan montado Es un pifostio Pero como te digo Sobre todo A ver En las tiendas normalmente Y sobre todo En las de moda Y en las nuestras En particular La gente que trabaja en ellas Es gente bastante joven En nuestra empresa La gente La media es muy joven Esto a que te lleva Que si tienen un conocimiento Del online Como algo que si Que les puede ayudar Pero el problema Viene luego de base Desde la central de la empresa Cuando les están diciendo No, que estos son los malos Entonces dices Vamos a ver O sea, no lo entiendo Yo les estoy convenciendo De una cosa Y llegáis vosotros Y me los desconvencéis Cuando ya les tenía vendidos Es un problema de base Y sobre todo De la gente mayor Por decirlo de alguna manera Y un poco por enlazar También con lo de antes Sí, está muy bien Tener una marca de tienda Y luego abrir en online Y que te compre Un montón de gente Pero no es tan sencillo O sea, yo Lo pude vivir Por ejemplo Lo que os comentaba antes En blanco Que sí que tenías Un montón de gente Haciendo así Porque su target de mercado Eran chavalas De entre 16 y 22 años Y comprar por internet No tienen ningún problema Y sobre todo Si lo que se están comprando Es una camiseta de tres pavos No la van a tener Ni que devolverla Tiran a la basura Y ya está Pero sin embargo En el caso en particular De Intropia Es todo lo contrario El target de mercado Son señoras De entre 36 y 45 años Y eso que ha bajado Un poco ahora Porque antes era Chunguísimo Que una persona de 50 años Te metiese la tarjeta Dentro de Y no os digo ahora Que ahora a lo mejor sí Y a mí me quedan 5 ¿Vale? Pero dices Hace 10 años Que una persona Te metiese con 50 años La tarjeta Es que era imposible O sea Era un problema De desconfianza Muy grande Y eso claro Se va arrastrando Generación tras generación Y al final Nos encontramos Con que 10 años después Están los de 30 En 40 Los de 40 en 50 Y además han visto rodar Ya todo Y ya tienen la confianza Que se necesitaba Por lo tanto Ese problema Yo creo Ya va empezando A estar solventado ¿Tenías alguna aportación? ¿Tenías apuntado Alguna cosa Sobre lo que ha hecho En el cantón? Sí Bueno Y el tema El direct to consumer Bueno Yo creo Que esto es Un poco agarrar De la pechera Al cliente Al final Y decirle Ven aquí Que vas a comprar algo ¿No? ¿Cómo? Pues bueno Decía Carlos El tema Del click and collect Yo creo Que es muy importante Y se está llevando a cabo En todos los sitios ¿No? Muy importante También en el online El click and mortar O sea Facilitarle al cliente Que te compre ¿Cómo? Reduciéndole el número De clics Que tiene que hacer Hasta que llega una compra ¿No? Y además Eso es lo que te premia En todos los concursos Estos que hacen E-commerce awards Y todo este tipo de cosas ¿No? Y luego Sí 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 Nosotros En blanco Nos lo llevamos En el del 2012 Y luego Lo que sí es muy importante La experiencia de tienda Y yo cada vez lo veo más Veíamos a las señoras De sexo en Nueva York Que entraban en las tiendas Y se las llevaban Y oh Ven para acá Que bien te queda esto Llévate además Todo esto La experiencia de venta En el físico Y el mimar A tu cliente Yo creo que es casi Más importante Que lo que le vendes Al final Porque si se lo hace Si les has hecho La envolvente Vamos a decirlo De alguna manera Bien Te van a comprar Y te van a comprar Mucho Cuanto más contentas estén Y eso está demostrado Ya no es tanto venderles Venderles la ropa Sino venderles tu atención Para que ellas Se sientan bien Y te compren Y ya no tengo nada más Muy bien Apuntado 22 minutos Maravilloso Han sido 22 Pues me ha pasado Como si fuese Casi llego a la media hora No, no, no Fenomenal Además en la línea Corti ¿Qué más? ¿Por dónde íbamos? Eso es que ya apuntáramos Eso es Y si no sacamos Una de tus frases Que tengo aquí preparada Ah, vale No, en cuestión Del ir directamente al consumidor Cuando hablabas de Adidas Y también cuando hablabas De bodegas Tú piensa ¿Por qué también están haciéndolo? Es decir ¿Por qué el Lego abre una tienda? ¿Por qué Adidas abre tiendas? Pues porque en el caso del Lego Sus distribuidores habituales Están pasándolo un poquito mal En el caso de Adidas Sus distribuidores habituales Están empezando a hacer su propia marca Y cada día tienen menos espacio Para tener unas zapatillas Adidas En una tienda En Decathlon ¿Vale? Entonces, oye Pues si él no me da el hueco Pues yo me voy a poner una tienda A su lado Entonces, tú no me das el hueco En tu estantería Pues hago mi propia estantería Al lado de la tuya Y empiezan a hacer eso ¿Que lo haga es una bodega? Pues como tú decías Complicado Porque la marca X No es la marca de Caldón O sea, perdón La marca Adidas ¿Cuántas marcas de zapatillas O de productos deportivos hay? Pues no sé A mí no me salen más de 10 De bodegas y de marcas de vino Te saco 100 Es decir Y solamente en España Y entonces Tienen poca potencia de marca Como para ponerse y plantarse en una tienda Creo que estos ¿Cómo se llaman? Torres creo que lo intentó Y no sé cómo le va Y alguno otro más también lo ha intentado Y no sé cómo les va Entonces Y directamente al consumidor Pues puedes hacerlo Lo normal en una bodega Es que la tienda online De la propia bodega Cuando tú entras Tienes que ser muy fan Muy fanático de esa bodega Para comprar ahí Porque el precio que ponen Es el precio más alto del mercado Para que no se les queje nadie De todo el canal Entonces entras en la bodega Y dices No, si nosotros lo tenemos Porque hay que tenerlo Y tal Pero el precio Míralo Y entras y efectivamente Está totalmente fuera Y es para que el que entre Vea el precio Y la referencia Y dice Alguno vendemos No te creas Cuando en el año 99 Yo intentaba convencer a bodegas Para que se metieran al canal online Yo lo que les hacía era Oye, vale Tú te generas problemas y tal Estupendo Tu canal online Soy yo Tú donde pongas tienda Tienda compra mis vinos Solamente te anuncia O sea, les ponía oculto Sus productos para En mi tienda Lo ponía oculto Digo, pero tú Cuando alguien entra a tu web Y quiera comprar desde tu web Yo te lo vendo Se quedaba así El señor bodeguero Dice Pero eso se puede hacer Yo lo hago Y es verdad Lo hacíamos Pero entonces ya Decían Si es tan fácil Entonces hay algo malo O sea, yo he ido a alguna bodega Por ahí A convencerles como tú Y acabando Haciéndoles una presentación En inglés A otro señor Que acaba de llegar Porque no sabían hablar inglés Entonces, pero Y también he sido responsable De marketing De Abadella Retorta Que a lo mejor te suena Y aquello era El tema De lo que tú dices Poner más caro El precio más caro Y era Eso era una cosa Que yo defendía Yo vendo Con mucho más margen No perjudico a nadie más Y si alguien lo ve Más barato Y quiere comprarlo más barato Yo gano dinero Y mi distribuidor Gana dinero De hecho Yo creo que las marcas O sea, las tiendas de marca De moda Que están en las grandes ciudades Y en las calles principales Si sacas los números De esas tiendas Tiene que ser una ruina A nivel de marca Branding Y lo que quieras Sí Pero a nivel de De sacar ¿Sí? Ya te digo No lo sé Los niveles de márgenes Que tienen Y la rotación Son tremendamente Tremendamente altos No sé Yo No sé Vamos igual Luego entran ahí Los rusos y los japoneses Y se gastan Pero entrar Se impropian Nos puede decir algo Ver una tienda En el Paseo de Gracia De Luis Buitón De 700 700 metros Y entras allí Hay 15 personas trabajando Y ninguna persona Y dices Que sale Entra uno o dos Tal No sé Luego esos clientes Se gastan ahí 30.000 en un día Pero no lo sé Me parece Siempre he tenido muchas dudas De eso No lo conozco el sector No puedo decir El lujo no No he tocado Yo os puedo decir Que bueno Si están ahí Es por algo Como bien dices tú A lo mejor No porque te rentabilicen En el sitio físico Pero porque tienes que tenerlo Pues eso Pero digo Que eso solo ¿Quién se puede permitir eso? Grandes marcas Que tienen un branding Y que quieren tener un posicionamiento Y mantener un nivel Decir Estoy aquí ¿No? Pero yo es que Rusos no tenemos Porque no tenemos presencia En Rusia Pero sí que hay parte De Europa del Este Que sí que Que sí que se nota un montón Tiene una capacidad Adquisitiva Completamente distinta Yo diría Una pregunta Me quito esto Por si grito Pero como que Vuestros niveles Para no poner Para evitar ¿Cuáles son Vuestros ejemplos De retailers Más tradicionales Que creáis Que lo están haciendo bien? Si es que tenéis Alguno a seguir Yo no os digo Porque al final Sacamos siempre Coolplayers Y cada vez No es fácil Decir No los de flip card Los de no sé qué ¿Que lo están haciendo bien? ¿En dónde? Pero los soft Que lo estén haciendo bien Que hayan sabido Que lo estén haciendo en on Bien En cualquier canal Que hayan sido Capaces de adaptarse Ya bien sea Manteniendo su ausencia off Pasando salón Haciendo una convergencia Canales adecuada Porque hay casos por ahí Bueno a ver Ahí Zara yo creo Que lo está haciendo bien Y de hecho Bueno las cifras ahí están El corte inglés Creo que todavía Tiene mucho recorrido Y se podría hacer mejor Pero tiene Bueno ya se ríe por aquí Verónica Pero es cierto Que podemos mejorar Y que podemos hacer En esos canales Pero son tiendas Que yo creo Que han cambiado Han hecho Un dinosaurio De ese nivel Y eso tal Pues esa transición Ha tenido que ser Muy dura Y muy difícil Y yo creo que Y bueno Si deberían estar más Y ser el número uno Sí Pero ahí yo creo Que están Haciendo las cosas bien Para mí Sería eso Jesús Yo comparto Zara Para mí es un modelo Que está haciendo En general Todo el grupo Inditex Os podéis imaginar Me gustaría tener los datos No los tengo Pero yo veo Los palés Que entran Todos los días A la vaguada De producto Directamente ya empaquetado Para entregar Y son tremendos O sea Claro Además Abulta mucho más Que la ropa doblada Y que la ropa colgada Que meten de la otra manera Porque está todo ya encajado Simplemente para entregar Entonces a lo mejor En un palé entran No sé 50 o 60 pedidos No los he inventado Y en un palé normal Entran 200 prendas Entonces También abulta mucho más En ese punto Pero es que son palés Y palés Y palés En todo el grupo Inditex Lo que entregan ya Ya preparado Entonces para mí Es un punto También muy Muy importante de analizar Y luego Ya más de lo mío De centros comerciales Westfield En todo el mundo Está haciendo muchas cosas Muy chulas Lo que hablábamos antes De Zara Ese que cerró En Westfield Stratford Es un ejemplo Eso Zara lo hace allí Porque Westfield Le apoya seguramente Y entonces pues Y Westfield Plantea muchas cosas Luego nos copia otras A nosotros concretamente Pero bueno Y tienen un retorno Tremendamente mediático Que 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 También es Es importante Entonces Bueno pues van Van haciendo cositas Y yo por lo menos Fue la primera tienda En 2011 Si no recuerdo mal Que Westfield Hizo en un mall Que tienen en San Francisco Tienen 15 o 20 Ahí por allí En California Pues en uno de ellos Montaron una tienda online Donde podías comprar Creo que eran unos 10.000 12.000 productos Referencias En su propia web Luego lo retiraron Luego lo han vuelto a sacar Bueno Hacen pruebas Entonces esa capacidad De prueba De error Prueba De error En el mundo Del centro comercial Es muy extraño Que ocurra Y por lo menos A mi por lo menos Me parece que es algo Que lo están haciendo bien Pues en Detex Lo está haciendo fatal De ahí que sean El número uno Del mundo Que os voy a enseñar Que os voy a decir Realmente para nosotros Bueno para nosotros Y para todo el segmento moda En España El segmento moda Está muy jodido Y no voy a ser responsables Pero la tarta Es la tarta Y si alguien se come tu trozo Tú te quedas sin él Y si te lo está haciendo Fenomenal Vamos fenomenal Lo siguiente Y aún así han cerrado Alguna que otra tiendecilla Pero yo creo que lo que hacen Es reubicarlas El tema de Eci Me da mucha pena Y digo me da pena Porque teniendo Lo que han sido Tradicionalmente Cómo estaban insertados En la sociedad Las infraestructuras Que tienen Y lo digo Con conocimiento De haber trabajado Ahí unos cuantos años También Yo creo que se mueven Muy despacio O sea no creo que Que estén apuntando mal Porque seguro Están apuntando fenomenal Pero van muy despacio Yo creo que van siendo adelantados Cuando llegan Se establecen fenomenal Pero luego tardan En volverse a adaptar Un poco de tiempo Y luego pues En más pequeños Y en moda Pues yo diría Que después de haber sido Reintervenidos O No tendría la palabra Pero Vimba y Lola Creo que se ha reinventado Muy bien A mí personalmente A nivel e-commerce Su look and feel No me pone lo más mínimo Pero es verdad Que han salido del agujero Y lo están haciendo fenomenal Yo creo que otro Otro ejemplo claro Para mí Que lo están haciendo muy bien Y que creo que han evolucionado mucho Sería Carrefour Creo que Carrefour A nivel online Creo que le están dando Una vuelta Una vuelta Eso sí Yo no sé lo que se ha invertido en eso Pero me imagino que mucho Y luego bueno Han puesto gente ahí A mucho nivel Y creo que lo están haciendo muy bien Yo cojo la cosa Como los pioneros Porque cuando te vas Hace 15 años El equipazo de e-commerce Que tenía hace 15 años Ahora está desperdigado Liderando un montón de proyectos De digital en España Se vinieron para abajo Y ahora lo que dices Que han vuelto a Ahora lo están Han hecho ahí Un cambio importante Pero a mí me gustaría Ver la rentabilidad De esos proyectos Esa es otra historia Corti ¿Quién lo está haciendo En tu opinión? ¿Quién lo está haciendo bien? A mí me gusta mucho Nike Ha salido En mascarillas Para mí es uno de los grandes ejemplos Es flipante Ver cómo crecen año a año El online es impecable O sea Es que No sé Yo a lo mejor me empalgo con ellos Después veo su web Y todo lo que veo Está hecho Como con milímetro Y para mí son Como el ejemplo O sea De marca tradicional Luego cada vez Que hay muchas otras Pero que ya son más de Me gusta mucho lo que hace Los de DJI Que son los de los drones Que Hacen una venta brutal Pero acá ya es gente Que ha nacido Que es mucha carga de online De inicio ahí ¿No? Pero como ejemplo A mí de off Y tal Me encanta ¿Cuál es vuestra opinión Sobre Día por ejemplo? A mí A ver Me gusta lo que están haciendo Lo que pasa que Para mí no es e-commerce Directamente Es una venta de proximidad ¿No? De momento lo único que hacen es Muy limitado Está limitado A ver Hacen cosas bien Lo que pasa es un sector Que yo no sé Dentro de cinco años Cómo va a estar Es decir Ya ha sido un poco Yo no sé Si lo que están haciendo Con Prime Tiene más valor Que lo que van a estar haciendo En e-commerce directamente Me gusta mucho Lo que acaba El movimiento Que ha hecho Mercadona El lanzamiento en Valencia Ha sido una vuelta Como a A ver Si vamos a hacer las cosas bien Un e-commerce Súper simple Súper limpio ¿Qué ha hecho Mercadona? Mercadona ha lanzado Un e-commerce en Valencia Al final es un piloto Que están haciendo Donde por un lado Han lanzado una nueva web Que echarle un vistazo Entrar en Mercadona Como se cual es de Valencia Es casi como Como una cosa La cosa más simple En e-commerce Que puedas hacer Pero me parece muy valiente Con una marca como Mercadona Que haga un planteamiento Tan limpio Tan fácil y demás Y luego con un modelo logístico Que ha cambiado No sé si sabías Que Mercadona servía Desde las tiendas Y a gas Sirve desde un centro logístico Específico ahí en Valencia Que es lo que quieren replicar Al final Es una apuesta clara Para el e-commerce Y a mí Lo que más me gusta Más de ese proyecto Es el que se han llevado A más talento tecnológico Del Copón O sea A gente que yo Sí, sí No pasa A el que me han pillado El proyecto José Pérez A Agüera Que está hasta Lleva en talent Hasta en 20 Y que este tío O sea Yo hablé con Neil Hace años Sabe lo que no está escrito Del tema de aprendizaje automático De todo Y se la lleva Y se ha llevado a 50 como él O sea Es una apuesta muy fuerte Se han llevado a Neymar A Dembélé Y a todos los campeones Con buena pizza Me dicen en mi pueblo Yo por ir ya Yo creo que por ir ya cerrando un poco Porque es que Digo eso porque Parece que está ya dormiendo Porque yo estaba leyendo Cuáles son las claves Y estaba pensando ¿Dónde están las cervezas? Digo pues Yo creo que Pero hay un tema Que a mí sí me gustaría mucho Porque hemos empezado Con el tema de rebajas Sobre todo con el tema De lo que está pasando en moda De lo que se ha lanzado Y todos los e-mails O la mayoría de los e-mails Ya parten directamente De descuentos del 50% Y hay cientos El tema es La pregunta Yo lo que empiezo a ver A nivel de consumidor Un consumidor Por un descuento inferior A un 50% Compra o no compra O ya lo estamos llevando No, no Es que es Porque estamos llegando A todos los e-mails Con el 50% de inicio En primer e-mail Y además repetitivo Entonces La pregunta es En online Como ya hemos llegado Yo creo que a un punto De descuento De precio Que ya empieza a ser Un poco tal Por debajo de un 50% Hay venta Entiendo que también Depende del sector Pero hay venta O mínimo ya tenemos Que dar un 50% De descuento Para que empiecen a comprar Buena pregunta Es muy buena La puedo derivar ahí Que sabe de esto Que sabe de esto Más que yo Rosa Bueno, es que En verdad Lo del 50% Es más A nivel marketiniano Que otra cosa O sea Al final La gente ha visto Lo online Como un canal En el que hacer Una compra Más barata O sea Es algo que se ha dicho Al principio Que se ha visto Lo online Como una forma De comparar precios Y conseguirlo más barato Ya y más rápido Entonces Nosotros Esta vez Lo hemos comprobado Lanzamos las rebajas La primera anuncia De rebajas Pues sin ir al 50% Directamente y tal Y el año pasado Si que se lanzó Ya con el 50% Y lo hemos notado O sea Tuvimos que lanzar después Una news con el 50% Porque la gente Si no le estás diciendo Mira Tenemos ya precios Al 50% No entraba O sea No entraba tanto Como el año anterior O sea Es Se ve ¿Qué viene después del 50%? Es que No No Pero es que Estamos llegando a eso Es que si veis todos los emails Yo en mi Gmail He dejado He dejado Todos los emails Que hablaban del 50% Y hay como una reatila Pero cantidad de sectores Cantidad de marcas Entrando en todo Yo tengo dudas Que incluso algunos sectores Tengan esos 50% Porque es el hasta ¿Vale? Pero me da igual Ya es el 50% Eso no te puedes imaginar Bueno seguro que lo sabes O sea La diferencia En una campaña de emails Lanzada con el todo Hasta 50% Y 50% Lo que cambia Pero Yo volviendo un poco Al principio de la pregunta Lo que sí que creo Que se está notando Porque las rebajas Ya no pegan Como pegaban antes El Black Friday Ha bajado a lo mejor Un poquito Tampoco tiene la fuerza Que tenía antes Y es que Groupon O Groupon O como lo llamemos Y un montón Más de web Que se dedican Al tema del cuponeo Ha hecho que nuestros Nuestros clientes Se hayan acostumbrado A estar agazapados Esperando a la rebaja Y no te compran El full price Están esperando a la rebaja Nosotros de vez en cuando Ponemos unas ventas flash Que bueno Pues hemos estado Hemos mal acostumbrado A nuestras clientas A tener una al mes Y ahora las hemos quitado Y están Les creas hambre Durante dos meses y medio Y aquello es voraz O sea es que Llegan un momento En el que las pones Y es que van a por ellos O sea están acostumbrados Todos a que ya Hay que comprar en rebajas Y no se compra fuera de rebajas Sin embargo Eso te lleva O en las ventas flash Te lleva a que cuando llega La verdadera época de rebajas Que es ahora Ya han comprado antes Pero una pregunta ¿Tú crees que ha sido Realmente Groupon? Y esto No, cuando digo Grouponeros O ha sido culpa De todo el mundo En el sector Por estar continuamente Forzando la máquina Te digo porque el otro día Es que no me acuerdo el nombre Sin duda Pero vi una noticia Que me hizo mucha gracia Que salía un Lo estaban petando En Estados Unidos Una marca Lo buscaré Y lo intentaré poner Que su punto diferencial Es que no se rebaja Nunca Venga La marca era Teddy Ver Y era de cosas relacionadas Con textil Y sábanas Y demás Entonces Hay una tendencia Que está surgiendo Yo creo que todavía Es mínima Pero los millennials nuevos Están hasta las narices De todo esto Ya están hartos De que les engañen Si me vas a poner algo A 50 Porque me lo está vendiendo El doble de caro Ahora En temporada Entonces Todos los pure players nuevos Que salen Pensad en Dollar Shave Club Y toda esta gente Que es un dólar Afeítate Todos los meses De por vida Y ya está Luego los colchones Casper Luego O sea Todos los verticales Pure players De un producto que cogen Lo hacen muy bien Le ponen su marca Y le ponen un precio No hacen rebajas No lo necesitan Te dicen todo el año El mismo precio No necesitamos hacer rebajas No tenemos colecciones Entonces Evidentemente La gente de moda Todavía no ha entrado En este terreno Pero estamos empezando a verlo En Como digo Teriber es la empresa Que publicamos el otro día Y es Son sábanas Y es textil Textil de casa Pero ya hay un poquito De aproximación Al textil Y es una tendencia Que aquí no ha llegado Pero en Estados Unidos Está pegando Y es No se hacen rebajas Mismo precio todo el año Te tratamos de dar El mejor precio todo el año Compranos cuando quieras Primark 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 Y yo salía Y yo salía en aquel momento Otro centro comercial Y salía al mall Y veo H&M Menos 70 Digo Uno de julio En aquel momento Perdón 21 de junio Menos 70 Digo Hasta donde vais a llegar En las segundas Y en las terceras Luego no se movieron de ahí Luego solamente ponían Segundas rebajas Y terceras rebajas Sin cambiar el menos 70 Pero empezaron así Es el momento crisis también La sensación Es lo que ha dicho Pablo Es decir Joder Pues el que compra en full price Es que es el tonto De Mediamar De hecho yo creo que Con esto del full price Que nos da para un podcast Yo ya hago la preventa No, no Pero es lo de Mis hijas no compran su vida En full price Y yo creo que no No conciben Comprar en full price Con lo cual podemos hacer Un podcast Después de que pase el prime day Este famoso Que va Yo no sé lo que esperáis vosotros Pero yo creo que va a ser tremendo Yo creo que daría Para la vuelta a septiembre Hacer uno De alguien compro alguna vez En full price ¿No? O podíamos Pero vosotros en vino Si vendéis fútbol Sí Porque las bodegas No te dejan Hacer rebajas Y de hecho Nosotros hemos sacado ahora Una Las rebajas Y hemos hecho tal Porque hay que dar rotación Y hemos recibido muchas quejas De bodegas Que se les queja el canal Que el distribuidor No sé qué Que tal Pero luego Oye ¿Y cuánto habéis vendido? ¿Y cuánto vas a pedir? ¿Y cuánto no sé qué? Es el final de lo de siempre ¿No? Todos queremos vender Y hay que buscar el encaje ¿No? En cada Es cierto que nosotros En el sector del vino No es tan normal ¿No? El tema de las rebajas Si queréis Porque ya es casi Tiempo de cervezas ¿Algún último comentario Por recapitular? ¿Tenéis? ¿Cómo queréis cervezas? No, cervezas Sí ¿Alguien tiene algún último comentario? Emilio Sí Preguntita rápida Ya hemos hablado Que el vino complicado Por su idiosincrasia Para cambiar las reglas del juego Moda lo está haciendo muy bien Inditex Pero ¿Qué nicho de mercado Veis que haciéndolo bien Mechando en line, off line Multicanalidad ¿Habría oportunidad para montar algo nuevo Diferente y rompedor? ¿Qué nicho de mercado habría? Yo creo que hay algo en las cosas hechas a medida Creo que eso es algo que Hechas a mano y hechas a medida Personalizadas a cada cliente Creo que por ahí Yo lo que estoy viendo es que Creo que ahí podemos encontrar algo Todavía Es difícil Encontrar un nicho hoy en día Siempre hay alguien que ha llevado antes El que lo encuentra se forra y no te lo diría Pero vamos Yo creo que ahora El tema de la personalización Escapando del que no queremos nombrar Y cosas de esas que no tal Y que no vas a entrar En peleas de precios y demás La próxima semana Estoy en Valencia para Odrinja Que entrevista a Singularo Que Nacho los conoce bien Que es uno de sus fuertes El tema de la personalización de joyas En este caso Sí Me gusta mucho Es un nicho bastante interesante ¿Alguna opinión más al respecto? Los modelos de suscripción Que por cierto Está abriendo tiendas físicas Singular Sí Y Juan ¿Quieres decir una última cosa muy rápida? Sí Bueno Básicamente yo es que Yo hemos estado todo el día Hablando Comparando el offline con el online Y yo creo que realmente Están los dos igual de fastidiados Para mí todo tiene que ver Con que el reseller El que vende el mismo producto Nada más Lo vende online o lo vende offline Lo lleva mal Porque es un commodity Todo el mundo va a competir en precio No tienes ninguna otra ventaja competitiva Zara es que no es eso Zara es que está integrado verticalmente Tiene una marca Y hace lo que quiera Entre comillas lo que puede Yo creo que el que está El que revende El que tiene una tienda Que revende cosas Lo lleva muy mal Estén online o offline O sea no tiene nada que ver Para mí Y se muestra todo el día No es que lo va a matar el online Al online Yo creo que ese no es el problema El problema es Vender productos Que no tienen ventaja competitiva Ninguno Compites en precio Nada más Te recomiendo un podcast Que vamos aquí Con alguien que está Dos a tu izquierda Combatiendo a Amazon Que Pablo hablaba justo Del tema De la importancia de la marca No sé si queréis apuntar algo Es que no vamos a descubrir Ahora lo que es la marca Es decir Inditex Está integrado completamente Yo antes aquí apuntaba No sé en qué momento Yo ponía entropía Que es un diseñador Un fabricante Un distribuidor Que al final es todo Es decir Entonces es en ese momento Donde tú tienes la fuerza Yo tengo sitios Donde hablamos de adidas también Donde puedas comprar unas adidas En la vaguada No sé Ocho sitios Así que se me ocurran de repente Y resulta que Alguien me dice un día Y al final Sabes dónde me he comprado Las adidas que tenía ya buscadas Sabía qué modelo O tal Dónde me las he comprado Porque eran las más baratas En el corte inglés Que tiene narices Teniendo ocho sitios Incluida la propia tienda adidas El sitio donde se lo compró Porque era más barato Fue el corte inglés Y todo estaba A media hora Pues nada Vamos a la cerveza Muchas gracias a Kaskur Por acogernos Este sitio tan chulo Y por la terraza Que veis a ver ahora Que eso ya es Una maravilla histórica Así que nada Para arriba Tomad más cervezas Toma ya Muchas gracias a todos Muchas gracias Si te gusta nuestro podcast Dale a like En iTunes En iVoox O en el canal A través del cual Nos estés escuchando También puedes suscribirte A nuestra newsletter Para recibir contenidos En exclusiva Y puedes seguirnos A través de nuestras redes sociales Para mantenerte al día De la actualidad Del mundo digital Toda esta información En nuestra página web En Punto Digital En Punto Digital Acabamos ya El podcast De esta semana Espero que hayáis disfrutado La mesa redonda Con nuestros speakers De primer nivel Los habéis estado escuchando Pero si os habéis olvidado De quienes eran A Jesús Hernández Subdirector del Centro Comercial La Baguada Antonio Bejarano Director de e-commerce En Intropía Carlos Andonegui Director general De Vino Premier Moderados por Jorge González De e-commerce rentable En algún momento También participa Otra persona Rosa Del equipo de Intropía También participa Pablo Renaud Y estoy yo por ahí Metiendo baza Pero bueno Esas son las voces Que habéis escuchado Como veis Son opiniones muy distintas Que nos dan una visión Más crítica Profunda De todo esto Que está viviendo El sector del retail Y ni poquito más Espero que lo hayáis disfrutado La próxima semana Más y mejor Y un fuerte abrazo ¡Suscríbete!